Jamás desperdicies tu dolor. Muchas veces la puerta de entrada para tu mayor bendición en tu vida se encuentra del otro lado de tu dolor. Esta semana mi madre me pidió que le regalara una nueva Biblia. Ayer se la dediqué. Y yo le dije a mi mamá, mamá, te quiero dar gracias porque cuando tú estabas abandonada, divorciada por tercera vez, trabajando, limpiando mesas en un restaurante siete días por semana, no te diste por vencida en medio de tu dolor. Y en medio de tal vez el peor dolor de mi madre, alguien tocó nuestra puerta y nos invitó a la iglesia para educarnos referente a Dios. Y en medio de ese dolor, mi mamá buscó refugio en vez de entrar en depresión, en vez de hacerse una víctima, en vez de decir estos muchachos nunca van a hacer nada con su vida. Mi madre me tomó a mí. Yo tenía tres años de edad. Mi otro hermano, Miguel, tenía siete, los menores, y nos llevó como niños a una iglesia donde me empezaron a educar referente a la palabra de Dios. Y le dije a mi mamá, mamá, gracias porque creo que la mejor decisión que hiciste para nuestra vida fue acercarnos a Dios y su palabra. Ya ven, hoy tú puedes correr de Dios en medio de tu dolor o puedes correr hacia Dios en medio de tu dolor. El dolor no lo puedes evitar de la vida, pero si es tu decisión, ¿a qué o a quién tú vas a correr? Hoy, Dios me ha dado a mí el privilegio de inspirar a miles porque mi madre no dejó que su dolor la venciera. El día de hoy, este mensaje es para toda persona en medio de tu dolor, para todo padre, para toda madre, para toda persona rechazada, abandonada. El día de hoy, que tú crees que bendiciones no vienen. No, no dejes que el enemigo te mienta. Tú levántate con la ayuda de Dios y no te alejes de Dios. Acércate a Dios y dile, tú no tomarás ventaja de mi dolor al diablo. Yo llevaré mi dolor a Dios y Dios transformará este dolor en mi mayor bendición. Bendición. Yo no estuviese el día de hoy donde estoy sin una madre valiente que no dejó que su dolor la venciera. Y a través de ese dolor, la vida mía se ha convertido en una bendición a miles porque mi madre no dejó que su dolor la venciera. Jamás dejes que tu dolor te venca. Tú y yo en Jesús somos más que vencedores para la gloria de Dios. Hasta luego, amigos.